hola hola buen día buenas tardes buenas noches según donde usted esté que está viendo este vídeo ahora mismo hoy quiero salir en defensa de un hermano cubano yo sé que no necesita defensa mía pero a mí me encanta defender a mis hermanos a todos piensen como piensen y digan lo que digan pero si hablan de miami yo salgo en defensa de más pronto todavía ok ante todo le pido que se suscriba a este canal aquí protestón cubano y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y todas mis redes sociales como protestón cubano y ahora a lo que venimos como le dije yo quiero hablar de un hermano cubano que hizo un vídeo estaba en un concierto el chacal de chacal de un con en un concierto supuestamente en cuba donde alguien le pregunto no sé quién a alguien ahí a un cubano un cubano residente en eeuu o ciudadano pero que es cubano y le pregunta de miami y le dice vamos si miami es una mierda todos sabemos que quiso decir el chacal cuando el chacal dijo que miami es una mierda él no quiso decir que los edificios del downtown era una mierda ni que las carreteras en una mierda ni que dos firmoles una mierda no 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 todos sabemos que lo que quiso decir es que los cubanos de miami todos somos una mierda en su gran mayoría no vamos a poner el 100% para no ser absoluto pero todos sabemos que los cubanos de miami somos una mierda tipos mentirosos infladores egoístas ambiciosos mentirosos especuladores cobardes cuando digo cobarde es respecto a todo el problema de la política en cuba cuéntese que todos nosotros salimos de cuba en su gran mayoría sin que nos dieran una galleta recuérdense eso que no se lo olvide pero después llegamos a miami somos guapos y somos patriotas y somos los defensores de la isla y somos los defensores de los derechos humanos y somos los defensores de todo habido y por haber en cuba hasta que apagamos el teléfono cuando pagamos el teléfono se acabó la defensa o sea a eso fue lo que se quiso referir me imagino yo el chacal no a los edificios de downtown como le dije ni a las carreteras ni a Duffy Mall ni a la playa de Miami Beach no 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 eso no eso es bobería él se refirió a nosotros a que nosotros somos una bola de caca una bola de mierda y él dijo una verdad que a mucha gente aquí no le gusta escuchar y es una verdad que yo llevo casi cuatro casi cuatro años diciendo que nosotros somos una bola de mierda entiende no sé cuál es no sé cuál es el insulto de otra ola y su banda y su grupo y la gente no sé cuál es el insulto si todos sabemos que es verdad si aquí nos pasamos la vida hablando de esto que si los impuestos que si los tarsas que si esto que si lo otro que si las calles que si los toles nos pasamos la vida hablando pero cuando viene otro y nos los echan cara nos ponemos bravos pero esa es la realidad Miami Miami no los cubanos que vivimos en Miami somos una mierda esa es una realidad una realidad que él se dio cuenta a partir de que llegó y una realidad que me di cuenta yo también al tiempo de vivir aquí y una realidad que usted sabe que también se dio cuenta de que somos una basura una bola de caca no se insulte cuando escucha la verdad la verdad es dura pero es la verdad se me olvidaba se me olvidaba por favor yo no sé cuál es el problema que tiene la gente en mandarme a mí para cuba no entiendo cuál es el problema que tiene la gente con mandarme para cuba no me manden más para cuba vayan ustedes a cuba que son los patriotas luchadores ve por favor basta ya de tanta bobería vete para cuba si tanto te molesta Miami si tanto te molesta Estados Unidos si tanto te molesta el presidente si tanto te molesta caballero yo tengo la libertad y el derecho de decir del presidente de los cubanos de quien me dé la gana lo que yo estime conveniente si a usted no le gusta mira no mire más los vídeos no pierda más su tiempo es más sígalo viendo sígalo viendo y síganme mandando para cuba pero yo se lo aclaro eso es una tontería serio acera es una tontería basta ya la bobería ya pónganse los pantalones y asuman asuman su responsabilidad hacia su patria ya que son tan patriotas y no me y no hagan que yo el supuesto comunista que dicen ustedes les salve la tira del pellejo no vayan ustedes allá y combatan y luchan ya que son tan bárbaros ok gracias y siga viendo los vídeos y comente lo que le dé la gana usted tiene todo el derecho del mundo yo también decir lo que quiere nos vemos cuídense los quiero a todos quien se como piensen pero hasta ya la bobería esa se ve inventen otra cosa ok y y